¿Qué es el sistema híbrido de Oxford? En el Instituto Rosario Castellanos, ahí combinas la actividad presencial con algunos espacios a distancia y tu propio aprendizaje autogestivo. Es un nuevo modelo. O sea, ¿puedo fusionar lo virtual con lo presencial? Así es, y lo padre es que desde el inicio empiezas aprendiendo a partir de ciertos problemas de la vida cotidiana. Es una cosa muy innovadora. Vamos a preguntar.